Hablamos con Juanma, que es uno de los componentes de Noches del Sur y que está actuando aquí en el Francorne, pero bueno, que me consta que hacen una gira preciosa que ha encantado, está con la realeza y que bueno, que su trayectoria, tanto también en los canabales algunos de los miembros del grupo, son realmente unos grandes artistas así que hoy lo tenemos aquí en primicia para este programa así que buenas tardes y que me ha alegrado mucho de saludarte Muchas gracias, buenas tardes, pues muy bien, aquí estamos intentando char este viernes que decían que era el fin del mundo, pero para nosotros cada día es el principal día del mundo con una fiestecita allá donde vamos, así que pasando muy bien con todos los amigos y con toda la gente aquí en Francorne Aquí estamos muy vivos, muy vivos, muy vivos y prueba de ello, que va a ir a tocar, que temita, que va a ir a tocar esta noche Bueno, nosotros ya hemos hecho un pase anteriormente y ahora pues vamos a empezar lo que es el segundo pase y nada, pues lo que nos pide la gente, tanto rumba como el tema de tango como así cumples de Cádiz, hacemos de todo, de todo, todo lo que nos piden ¿Y hasta con la realeza recientemente, no? Bueno, nos llamaron para un trabajo en el Club del Polo de Ayala, en Soto Grande y la sorpresa cuando llegamos es que era para la Casa Real de Inglaterra Bueno, nosotros pues hicimos lo posible y allí pues estuvimos con todos ellos la verdad que una tarde fantástica, la verdad que estuvimos muy bien con nosotros En esta fiesta me imagino que os demandan mucho, ¿no? de tocar y así Sí, sí, la verdad que ahora, bueno, está un poco de moda ahora aquí en esta tierra el traer música en directo a muchos bares por la tarde, sobre todo los fines de semana y eso pues, dando bastante vida, ¿no? porque aquí habemos artistas y habemos grupos de gente de aquí, de Marbella que bueno, por desgracia nos vemos siempre fuera de aquí, ¿no? nos vemos siempre en ferias de otros pueblos pero por lo menos con este tipo de cositas que hacemos por las tardes de los fines de semana pues nos estamos viendo aquí toda la gente nuestra de Marbella Pues nada, yo me gustaría para finalizar la entrevista que dieras tu página web y un mensaje para esta fiesta, para este año nuevo que entra en 2020 pues un mensaje, pues igual que tenemos aquí el Grupo Neces del Sur vamos a pasar lo mejor posible, vamos a vivir cada día como si fuera el último y como están los tiempos, a mirar para adelante, siempre así que, pues nada, de parte de Noches del Sur, felices fiestas Pues gracias y vamos a escucharos algún tema de esto bonito que vayáis a tomar esta noche, gracias De acuerdo, muchísimas gracias 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 Gracias